Este viernes. ¡Choles, urgente, ven! ¿Qué es esta gritadera? Pues, ¿qué pasó, Olga? Gente, me pide un matrimonio. Caerá en la trampa. Tu hermana me estaba ayudando a encontrar el dinero. Y estaba demasiado cerca de hacerlo. Yo sospecho que Adrián estuvo detrás de su muerte. Mi fortuna es amarte. De lunes a viernes, diecinueve cuarenta.